Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a hablar de dos casas nuevas que están trabajando en marketing de afiliados. Atento, el marketing de afiliados para nosotros, es decir, son portales tipo Hotmart, tipo Jibisu, tipo de este tipo, que tú ya sabes que están ahí muchos programas de muchos productores. Es simplemente tú vas, buscas los que hay, ves el que te gusta y lo promocionas. Y te dan tu comisión. Es así de sencillo, no hay más que hacer. Te voy a presentar estos dos programas para que tengas más opciones a la hora de promocionar productos de terceros y trabajar el marketing de afiliados. Va a ser un vídeo muy cortito, muy rápido, muy directo al grado. No te vayas para que conozcas estos dos programas para promocionar como marketing de afiliados. Mira, el primero que te voy a hablar es Lemon Squeeze. Esto es Lemon Squeeze. Esta es su página. Lemon Squeeze es en realidad un portal para crear tiendas. Algo así como Saxa, es decir, nació como una pasarela de pago y se ha transformado en un portal que agrupa distintas tiendas. Lo ha comprado Stripe, o sea, ahora mismo ya es parte del grupo Stripe, pero sigue estando abierto para que nosotros nos demos de alta como afiliados y podamos promocionar productos. Lemon Squeeze. Ves, aquí vienen Payment and Tax and Subscription for Software Companies. Nació especializado en compañías de software. Esta es la plataforma, ves, tienen en la parte de e-commerce, las características, el reporting y otro tipo de cosas. Nosotros lo que queremos es vender los productos de las tiendas que se están anunciando aquí y para eso nosotros vamos a ir a la parte de afiliados. Eso no está aquí, está de esta parte, ¿veis? Te voy a dejar aquí abajo el enlace, no te preocupes, para que tú puedas darte de alta en Lemon Squeeze. Darse de alta es increíblemente fácil. Tú entras al enlace que te voy a poner aquí abajo, dice Sign Up to Lemon Squeeze. Puedes darte de alta con Google, con Twitter o con tu correo electrónico. Yo ya estoy dada de alta, así que no me voy a volver a registrar. Y voy a entrar a lo que es Lemon Squeeze por dentro. Este es un dashboard de una cuenta nueva que acabo de hacer para mostraros cómo es por dentro. Veis, aquí está. Vienen los programas y esto es lo que quiero que veáis. Esto es lo que podéis promocionar aquí en Lemon Squeeze. Es muy interesante porque son programas que no están en otro tipo de tiendas. Por ejemplo, esta de Chatwith, que es un store Chatwith Tools, las comisiones son entre 5 dólares y 1.995. Es una barbaridad. Tú aquí puedes ganar muchísimo dinero. O esta otra que es Notion Naya y tú puedes ganar hasta 899 dólares. Hay comisiones también muy baratitas como esta que es Mixed Flow y te paga desde 50 céntimos hasta 119 dólares con 99. Esta que es muy buena, Affiliate Provan Directory, bla, 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 te paga 2.500 dólares. Y otras más pequeñitas como estas, ves, que son de 25, 60, 21, 4, que son lo normal a lo que nosotros estamos acostumbrados con ofertas SPA. Hay ofertas de todo tipo. Aquí tienes categorías. Puedes elegir la categoría que tú quieras, donde tú te sientas cómodo. Vamos a probar, por ejemplo, con esta que es de las más caras y paga 5 dólares como poco. Vamos a dar clic en ChatWin y aquí está John ChatWin, Affiliate Program. Una manera muy sencilla de hacer hasta 50% de cada venta que tú refieras con ChatWin. La siguiente generación de iChatbot Creator. Fíjate que además son súper buenas porque ahora mismo con la inteligencia artificial todos quieren lo mejor de cada casa. Entonces aquí le doy a Become Affiliate. Te piden una serie de datos y cuando me hayan aprobado, pues ya podré ver las condiciones de ese programa. Hay otro tipo de programas que podemos ver más sencillos. Por ejemplo, DERA. Vamos a verlo. Una suscripción DERA tendrá súper 6 dólares y una suscripción anual 64 dólares. Bueno, es lo que nos pagarían a nosotros por promocionar esta plataforma. Y así tú tienes este tipo de aplicaciones que se dedica más a este tipo de producto. No hay cursos, no hay plantillas, no hay ese tipo de cosas. Hay mucho SaaS, SaaS, diseño, SaaS. SaaS ya sabes que es software, 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 software. Algo de negocios, educación, este tipo de cosas que no son tan fáciles de encontrar en otro tipo de plataformas. Bueno, esta es una, Limonis Quiz. Y la otra, ya la conoces, es la plataforma de System, Systemayo. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo esto. ¿Qué ventaja tienes en System? Bueno, aquí tú puedes ponerlo, ves, donde dice es. Tienes un montón de idiomas y cada idioma, cada idioma tiene sus propios productos. ¿Veis? Aquí tengo infoproductos en español. Hay 100, servicios 43, plantillas 9. No hay productos físicos, así que es un buen momento para entrar ahí. Y software hay 9. Si yo, por ejemplo, voy a infoproductos y voy a relaciones y le voy a filtrar. Aquí tiene curso Me Autoestima y Yo, que te pagan entre el 10 y el 90% de comisión. E-book, 7 errores que cometen tantos padres, 80% de comisión. El Storytelling, 50% de comisión al 15, este 70%. Y así, tú ves las comisiones que te están pagando aquí las personas. Plantillas, por ejemplo. Finanzas freelance, 50%. Animaciones de partículas en cambas, 50, 50, 50, 50. 60, 80%, 60, 50. Como ves, ahí están las comisiones, que tampoco son malas. Vamos a ver, por ejemplo, alguno de dinero. Voy a filtrar. Este, por ejemplo, que dice Megapack de vídeos faceless. ¿Ves? Le vamos a dar clic. Es mío, desde luego. Y aquí dice las comisiones obtenidas. Promociona el vídeo. Si le doy a promocionar oferta, simplemente vosotros tenéis que copiar este enlace que aparece aquí. Este. Y por defecto, aquí ya os aparecerá vuestro enlace de afiliado. Y ya está. Eso es todo. Simplemente copiáis y pegar. No hay más problemas con System. No se complica la vida. Copias y pega. Si, por ejemplo, quiero probar productos franceses. Yo qué sé, porque estoy en Francia. Le doy a francés. Ya lo cambia. Y aquí me pone ya todo en francés. Y me ponen los productos en francés. Fíjate que aquí hay más de 2.000. De servicios. Templates. Ya hay productos físicos. Vamos a ver, por ejemplo, a productos físicos. Filtrar esto. No sé qué es, porque claro, yo no sé hablar francés. Pero, por ejemplo, esta de Hidrogen 2.0 te da el 30% de comisión. Si le doy a promover, me va a mostrar el producto este. Una botellita de agua y que produce algo. Hidrógeno portable. No tengo idea de lo que es. Pero, oye, está a la venta. En el idioma que tú quieras, vas a encontrar todos los productos. Voy a ir últimamente al Marketplace. Simplemente cambias aquí. ¿Ves? Por ejemplo, si quiero japonés. ¿Y vas a tener productos en japonés? Buah, esto no entiendo nada. Vamos a poner este. No tengo idea, ¿eh? De Ruiji Sugihara. Que nos está vendiendo algo súper barato. De 50.000 a 29.000 yenes. Y no tengo idea de lo que es. Voy a darle clic. Esto es para la información del afiliado y este producto. Y aquí lo tenemos. Bueno, el caso es que está ahí. Y son dos tipos de Marketplace. En los cuales tú puedes encontrar productos que no existen en ningún otro lado. Aquí ya me he perdido. Voy a dar el primero, que supongo que será inglés. Voy a volver a ponerlo en español. Spanish. Ya sea que trabajes con Lemon Squeeze o que trabajes con Sistemayo. Tienes infinidad de productos para el nicho que tú quieras. Y generar comisiones en estos sitios que no son lo normal que ves por ahí en los mercados. Tipo Hotmart o tipo Clickbank. Que te vende también casi básicamente cursos y remedios y de todo. Sino que son productos distintos que te pueden ayudar a monetizar de una manera distinta el tráfico que puedes comprar o que puedes generar de manera orgánica. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo en el que te muestro estos dos programas de afilación en los cuales puedes encontrar otras opciones para promocionar como afiliado y ganarte buenos dineritos. Marketer, no me queda más sino nada de hacerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.